Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur será el primer estado de México en combatir el dengue, chikungunya y zika, con un esquema innovador y efectivo que ha logrado grandes resultados en países como Australia, Colombia y Brasil. El objetivo es prevenir las epidemias, eliminando la capacidad de transmisión de su vector, el mosco Aedes aegypti, con un método 100% natural que protege a las comunidades de padecimientos transmitidos por mosquitos, sin presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Esto se logra con la introducción de Wolbachia, una bacteria natural en los moscos Aedes aegypti, los cuales se liberan de forma controlada para que se apareen con moscos silvestres. El innovador modelo, desarrollado por la Universidad de Monash en Australia, se ha implementado en países tropicales a través de The World Mosquito Program. Hoy, mediante un convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se aplicará en La Paz con el fin de minimizar la epidemia. Con nuevos y efectivos modelos de investigación en salud, protegemos el bienestar de todas las familias de Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. La Negociación La Negociación para ir dándole atención a cada una de sus demandas, ¿cómo se llama así?, del empleo petitorio de la base sindical. Y nosotros accedimos pensando en que prácticamente nosotros administrativamente ya solucionamos y solventamos todo. Entonces, el día de hoy, en la Casa de Elegido, tuvimos ahí tres importantes acuerdos. Uno, ellos están pidiendo ya que firmemos el reglamento interno, que es un tema que nos lo había mandado ya la Contraloría y está en manos del sindicato y en manos de nosotros y necesitamos ya juntarnos para firmarlo. Yo creo que el día de mañana quedamos en reunirnos para darle el visto bueno a las dos partes y poderlo firmar. Este reglamento es importante porque regula las relaciones ya en lo específico de trabajo. Nos va a ayudar a las dos partes. Y por el otro lado, hicieron ellos algunas consideraciones, como que tienen el interés de que publiquemos o que saquemos a convocatoria los puestos directivos. Le hicimos saber a la base sindical que los puestos directivos son de confianza y eso son facultad exclusiva de la dirección general. Y bueno, sin embargo, quisieron ellos que publicáramos cuando hubiera alguna vacante de puestos directivos. Y bueno, lo vamos a hacer sin que eso sea facultad del sindicato. Esa es facultad directamente de nosotros como dirección general. Y los otros puntos que estamos ahí tratando de definir, ellos traen algunas inquietudes en razón de que algunos maestros que son de asignatura dicen que tienen incertidumbre porque cada semestre no saben cuántas horas les va a tocar. Y es que es así. Si un maestro es ingeniero civil, pues tiene ciertas horas de acuerdo a la plantilla de horas, de acuerdo al plan de estudios. No le puedes garantizar que tenga 20, 30, 40 horas. Sin embargo, por alineamiento, el Tecnológico Nacional de México te dice que un maestro de asignatura lo más que puede dar frente a grupos son 19 horas. Entonces, en ese punto estamos, esos tres puntos estamos arreglando. Yo pienso que el día de mañana será un avance muy importante. Y ya el lunes considero que estaríamos en posibilidades ya de llegar a un acuerdo definitivo. Nosotros pensamos que en las dos partes estamos convocando a la prudencia y que entendamos que lo más importante para nosotros son los alumnos y la confianza que los padres de familia han depositado en esta institución educativa. Maestro, a nivel nacional, ¿cómo le está afectando esto a ustedes que están bajando recursos? Sí afecta porque, pues, como tú sabes, ahorita estamos en oficinas provisionales y no puedes obligar a nadie que trabaje porque técnicamente estamos en huelga. Algunos de manera voluntaria, la parte administrativa, dicen, no, pues yo no quiero que se pare la parte administrativa porque cuando regresemos a trabajar se nos va a amontonar el trabajo. Necesitamos mandar las facturas para que depositen los subsidios federales, el subsidio estatal y se retrasa el asunto. Entonces, es también algo importante que debe valorar la base sindical porque aunque ya levantemos, pues, la huelga, nos va a llevar un periodo de trabajo administrativo para poder cumplir con las nóminas y todo lo que conlleva. Pues ya llevamos casi una semana completa de paro. Entonces, nosotros pensamos que lo mejor es que regresemos a clases y si hay alguna cuestión administrativa lo vayamos viendo en el camino. Asegurarle también a los alumnos y a los padres de familia que el semestre está garantizado, el semestre no se va a perder, prácticamente el semestre ya estaba terminado, ya faltaría una semana nada más con las clases frente al grupo y seguirá el periodo complementario. Eso lo vamos a ajustar en el calendario para que los jóvenes se vayan de vacaciones con sus calificaciones y regresen a inscribirse al nuevo ciclo en tiempo y en forma. Yo creo que le iba a preguntar que no iba a haber afectaciones para que ellos no tuvieran ningún problema en su... Y restricción. Ya platicamos con la subvención académica y con el contador Marco Antonio para que él haga el ajuste al calendario y a las actividades académicas para que no tengan ningún problema los jóvenes. Tengan la certeza, compañeros alumnos, que lo más importante para nosotros son ustedes y vamos a hacer todo lo que sea posible para que ustedes no pierdan el semestre y se puedan inscribir en tiempo y forma al siguiente ciclo escolar. Entonces, ¿la siguiente semana es cuando ya está? Nosotros pensamos, tenemos la confianza, que tenemos la prudencia y la intención de que la próxima semana ya podamos llegar a un arreglo definitivo. De nuestra parte está toda la voluntad y desde luego que también del gobierno del Estado, que es quien nos respalda a nosotros, y la Secretaría de Educación Pública, e inclusive le hicimos el llamado al Director General del Tecnológico Nacional de México por si hubiera alguna controversia de índole académico, que sea la gente del Tecnológico Nacional de México que vendría en la semana a marcar la pauta de alineamiento. Gracias. Bye. ¿Sabes qué hacer antes, durante y después de un huracán? Antes. 1. Infórmate en los medios de comunicación. 2. No salgas de casa si no es necesario. Busca refugio en los albergues de tu comunidad en caso de necesitarlo. 3. Sella ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar riesgos por los vientos. 4. Ten a la mano tus documentos personales más importantes. Colócalos en una bolsa y séllala. 5. Ten a la mano artículos de emergencia como ropa abrigadora o impremiables. 6. Cubre con plástico objetos que puedan dañarse con el agua. 7. Limpia desagües, canales y coladeras para evitar acumulación de agua. Durante. 1. Conserva la calma. 2. Ten a la mano un radio portátil. 3. Desenchufa los aparatos y la energía eléctrica de tu hogar. 4. Cierra las llaves de paso del agua y del gas. 5. Aléjate de puertas y ventanas. 6. Ten contigo una lámpara que funcione a base de pilas. 7. Vigila en todo momento el nivel del agua cercana a tu casa. 8. No cruces arroyos o acumulamientos de agua. Después. 1. Sigue las instrucciones de las autoridades y reporta daños o heridos. 2. Permanece en casa si ésta no ha sufrido daños. Si hay un albergue en tu comunidad, acude a él. 3. Colabore en labores de limpieza en tu comunidad, como el desalojo de agua estancada. 4. Mantén desconectados los servicios de luz, agua y gas hasta que no haya peligro. 5. No hagas caso de rumores y atiende solo las indicaciones de las autoridades. 6. Use el teléfono solo para emergencias, para evitar saturar las líneas. 7. Solicita ayuda a las autoridades en caso de ser necesario. Tu seguridad es primero. 7. A través del sistema DIF delegacional de Cabo San Lucas, en sus desayunadores escolares y una cocina regional, entrega más de 500 desayunos diarios a niños y a niñas de nivel preescolar y primaria de diferentes instituciones educativas de Cabo San Lucas, buscando beneficiar a los infantes a través del suministro de alimentos acorde a una nutrición sana para un mejor rendimiento de los alumnos durante los turnos escolares. La presidenta del sistema DIF, en Cabo San Lucas, comentó que desde su nacimiento y hasta los 12 años aproximadamente, las niñas y los niños se encuentran en evolución física y mental y la alimentación es básica para su desarrollo. 8. Mencionó que en la delegación municipal existen cuatro desayunadores escolares en las colonias 4 de marzo, Lomas del Sol, Las Palmas, Los Cangrejos y una cocina regional que provee de las colonias de Mesa, Colorado, Gastelum y Caribe. A través de la Dirección de Recursos Naturales y Vida Silvestre, en coordinación con laboratorios Sinalize, organizan el simposio Manejo de Intoxicación Causada por Animales de Ponzoña, el cual se llevará a cabo el día 24 de mayo a las 8 de la mañana a 7 de la tarde en el pabellón de la República en la delegación de Cabo San Lucas. 8. Está dirigido al personal que trabaja en la área de salud, seguridad, vigilancia, turismo público y, en general, que desea conocer sobre los temas de reconocimiento de las principales áreas de afección por alacranismo en México y panorama epimideológico distribución de arácnidos en el estado de Baja California Sur, serpientes venenosas de la península de Baja California Sur, importante, social, económica y ambiental de la fauna ponzoñosa. 9. Manejo de Intoxicaciones Causada por Animales de Ponzoña en Zonas Remotas El simposio no tendrá costo. Es un requisito escribirse en la página www.injur.com-y8-kn6-spl y para mayores de información comunicarse al 10-50903 El jefe de la Cancelería Consular de la Embajada de Italia de México y el Cónsul Honorario de Italia visitaron el Centro de Atención de Turistas en Los Cabos, quienes realizaron la solicitud por primera vez para utilizar las instalaciones de Catac, Los Cabos, a realizar actividades propiamente consulares que consisten en la renovación de pasaportes para ciudadanos italianos residentes en Los Cabos específicamente. El Instituto Municipal de Atención de Personas con Discapacidad en Los Cabos, a través de su dirigente general informó que el Centro de Inclusión ubicado en Cabo San Lucas se encuentra con la fase final de construcción para su apertura, el cual tendrá como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad, dándole más y mejores oportunidades de desarrollo en el ámbito personal, social y laboral. Este centro contará con una infraestructura de vanguardia. El personal que estará a cargo de la atención de estos centros ya dio con su capacitación en diferentes ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y próximamente en Puebla, donde se ha capacitado en los temas de síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, infantil, personas con alguna imputación o discapacidad, aportando un trabajo profesional en beneficio de las personas que se encuentran dentro de este centro, para que así se adapten a la mejor manera y puedan incrementar su vida de independencia y autodeterminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!